Exprésate, Morona Santiago te informa. La crisis migratoria es una problemática que afecta a nuestro país y en ocasiones con consecuencias lamentables. Una joven madre de familia oriunda de la ciudad de Méndez, provincia de Morona, Santiago, murió en el cerco fronterizo que divide a Estados Unidos con México debido a las altas temperaturas que se registran en la zona desértica de Baja California. Se trata de Vanessa Torres Durán, de aproximadamente 38 años de edad. Ella viajaba con su pequeña hija de 11 años, la cual sí logró cruzar la frontera, pero se mantuvo al lado de su madre, pegada a los barrotes de hierro, que conforman el muro, ahí, en el mismo lugar donde falleció la migrante. La patrulla fronteriza advirtió sobre el hallazgo al detener a la menor de edad que fue trasladada al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza el centro del condado imperial en California, en donde es atendida médicamente. En esa región desértica se registran durante esta temporada altas temperaturas que representan un gran riesgo para los migrantes. La noticia ha causado conmoción en el Cantón Santiago y la familia de la fallecida solicita apoyo de las autoridades nacionales y provinciales. Este suceso refleja la crisis migratoria que enfrenta Ecuador actualmente. La noticia ha causado conmoción en el Cantón Santiago El Cantón Santiago El Cantón Santiago